Ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal con Javier Bravo, con Fernando Velázquez. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Buen viernes. Ya sé que les aburre el tema del PAN y que creen que Humberto Andrade ya ganó y que Gerardo de los Cobos es testimonial, como Javier Corral en el caso de la Nacional. Pero creo que también tiene su significado. No, pero yo creo que hay una diferencia. A ver, adelante. Hay una diferencia. En la contienda Nacional, Javier Corral me parece a mí, al menos, hasta lo que he visto, lo que he leído y lo que hemos conocido en estos años, que representa una verdadera oposición dentro de Acción Nacional. Tengo mis dudas. Probablemente agrupará gente que tenga finalmente nexos con la misma dirigencia nacional que hoy actualmente tiene el PAN, pero creo yo que sí tiene una cierta plataforma, una cierta base, incluso ideológica, que formula una verdadera oposición. De los Cobos también. Bueno, pero Gerardo de los Cobos ya realmente yo sí considero que va a ser un papel testimonial. ¿Por qué? Porque yo no sé de dónde lo sacaron a estas instancias ya hace bastantes años. Trujillo lo sacó del ropero y lo metió en el comité estatal con algún cargo. Según política, ¿no? De vinculación con el gobierno, de acción gubernamental. Sí, algo así. O sea, pero realmente es como para... A mí se me figura que va a pasar algo lo que sucedió aquí en León entre Alfredo Ling y el otro candidato. No me acuerdo quién era un jovencito él. Pero nomás como un intento de simular, de dar una simulación de pluralidad, de que va a haber una contienda. De contienda democrática. Yo creo que ambos le otorgan legitimidad a la contienda. Es lo que vende. Tanto Javier Corral como Gerardo de los Cobos. O sea, es bueno pelear contra un sparring. Es muy dudoso salir a hacer Raúl de Sombra. Las cargadas y el PAN se ha convertido en un partido de cargadas ya. Están del lado de Anaya en lo nacional y de Humberto Andrade en lo local. Yo no digo que se pongan de acuerdo y que Andrade o Anaya le digan a Velos Cobos o a Corral, lánzate. Se lanzan porque quieren recuperar protagonismo político. ¿Cómo se le ha pasado a Javier Corral de puesto en puesto? De una senaduría, una diputación. Digo, tiene sus valores. Yo entiendo que tiene un discurso muy articulado. Es un político muy completo. Cuando fue a Chihuahua de candidato le fue muy mal. No tiene ya un arraigo en Chihuahua. Es un profesional de la política en México, ¿no? Pero también necesita de repente dejarse ver y mostrar algo de beligerancia. Porque más ahora que hay un centralismo tremendo en el PAN, su próxima posición política depende de mantener vigencia. Y no digo que sea legítimo ni que negocie debajo de la mesa. Él mantiene una vigencia política aprovechando este tipo de coyunturas. Yo lo que difiero es el origen de las candidaturas de Corral y de Gerardo de los Cobos. Yo creo que lo de Gerardo de los Cobos es parte de un juego organizado, digo, por quienes están encaminando la dirigencia hacia donde quieren, ¿no? En donde vemos a un Miguel Márquez, pues, que bueno, está de cierto modo acomodando sus piezas para lograr el resultado que él quiere. Pero no porque Gerardo de los Cobos tenga una intención real o haya querido de la nada decir, bueno, yo quiero dirigir al PAN en Guanajuato. Entonces, cosa distinta con Javier Corral. Yo creo que Javier Corral, sí, por moto propio... Viene aspirando a esa posición desde hace ya años. Javier Corral tiene una idea y Gerardo de los Cobos no tiene ninguna. Exactamente. Yo escuché hoy a Gerardo en una entrevista radiofónica en La Poderosa... No en La Poderosa, perdón, en... En Toño Rocha. Con Toño Rocha. Sí, se me olvidé, todavía no tengo el nombre. En línea. En línea. Planteando, tengo vocación política, me gusta la política y quiero regresar a la política. Ya me aburría mucho en mi casa. Pues, esa no es una idea. Exactamente. Quiere chamba, entonces, ¿no? Javier Corral está planteando el PAN, está en manos de Peña Nieto, le han entregado todo, ha perdido su esencia, hay que regresar a los principios, etc. Bueno, pues, se ve más una idea política de Corral que le falta ese genio a Gerardo. Incluso hay una frase de Gerardo de los Cobos que me parece muy ilustrativa de su perfil. Puedo ser yo quien represente el conservadurismo, si es que lo hay, al interior de Acción Nacional, pero no pretendo confrontarme con ninguna otra corriente interna. Bueno, yo, el conservadurismo, no veo que eso difiera finalmente del perfil que tiene Humberto Andrade o de quienes respaldan a Humberto Andrade. O acto a Jaime Ramírez Barba o Ricardo Torres Oricena. O sea, lo que está hablando es hablando de un aspecto generalizado ya en Acción Nacional. Javier Corral, incluso si él dijera, quizás yo represento la línea rebelde de Acción Nacional o la ideología centro-izquierda que pudiera haber, todavía le crees un poco más, porque en los hechos y finalmente en sus posturas lo ves. Hay clases sociales, pero yo siento que los dos están jugando lo mismo. O hay códigos postales, como diría alguien. Pero los dos están un poco jugando lo mismo. Quizás ninguno de los dos aglutina diferentes corrientes o diferentes liderazgos de peso dentro. Quizás. Creo que esa es la característica que los pone en común. Pero sí, yo coincido con Fer, los orígenes de las candidaturas de cada uno son completamente distintas, porque una quizás tiene la convicción de ir a pelear con los jerarcas, que es Javier Corral. Gerardo de los Cobos no. Gerardo de los Cobos sabe perfectamente... ¿Cuál es su papel? ¿Qué es un sparring? ¿Se va a acomodar? Un sparring dentro de la constitución. Pero los dos le van a ayudar mucho a sus contringentes a tener una legitimidad y alzarles el brazo. Bueno, los van a ver ahí. Bueno, realmente... ¿También también está volando a eso? Sí, la imagen, o sea, de... No sé, en este caso, en lo local, Gerardo de los Cobos alzando la mano a Humberto Andrade cuando gane la votación, que parece ya... Y luego Humberto Andrade va a anunciar que lo va a invitar. Lo va a invitar a alguna secretaría, en alguna cartera y así se va a ir. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Creo que me ha dado para más el tema. Pero bueno, el caso Carla Silva, que esta semana tuvo un episodio importante porque se conoció... Bueno, se conocieron varias cosas. Una, que los abogados del SIDI ya la están apoyando como coadyuvantes en su denuncia, pues en el manejo de su proceso contra las autoridades de Sileau en genérico, porque lo era Nicacio Aguirre y probablemente... Y el otro presunto responsable también, que es el alcalde Benito... De Enrique Solís Azola. Y la aparición esta de los amparos y de un juez federal que se desiste de hacerse cargo de uno de estos amparos por su amistad o camaradería con el alcalde de Sileau, pero no de otros tres que también tienen su poder. Y creo que la camaradería funciona en ambos lados, para un lado y para otro. Lo desentuía ha sido que se desistiera de todos. Vamos a ver qué pasa. Y la denuncia del abogado del SIDE, de Cruz Angulo, Javier Cruz Angulo, de señalar que en el caso de Carla Silva ha habido una consistente actitud de autoridades, incluyendo la Procuraduría de Justicia, que teóricamente la defiende, que han impedido que sea justicia en este caso. Yo creo que es un ejemplo más de la lenidad con la que ha actuado finalmente la federación. Creo que esto es importante recalcarlo. Ni la Procuraduría, ni lo que es el que vendría siendo el Poder Ejecutivo, ni el Supremo Tribunal, en este caso el Poder Judicial Federal, han tenido una pulcritud en el tema. Me parece que no han tenido finalmente una actuación activa que empuje finalmente la legalidad y que deje de estorbar. No han hecho más que estorbar en este proceso. Una y dos entidades. Y finalmente en el Estado está recayendo la responsabilidad de llevar a un proceso que no va a llevar al castigo de fondo, que es el castigo por atentar contra la libertad de expresión. No se están ni siquiera juzgando. Lo hemos analizado. Finalmente tiene que ver con un marco legal en Guanajuato que está completamente obsoleto en el tema. Vamos, no existe. Este caso es el que ayudó finalmente a empujar una ley sobre el tema. Que aún no. Una iniciativa. Una iniciativa ya por el lado. Y que todavía falta que se procese y se reconfigure una propuesta seria. Pero al lado de la federación no. En la federación existe todo el marco legal sobre el asunto. En la federación existe el procedimiento y una fiscalía especializada. Y finalmente hay un marco jurídico para que lo aplique el Poder Judicial Federal. Bueno, ni siquiera se ha tocado el tema. Y sumándole un agravante más, es el hecho de que un alcalde, notario público, tengo entendido, finalmente es abogado de profesión, está muy bien conectado. Y resulta que dentro de su carrera legal, su carrera como actuante, como legista, se topó con este juez en algún momento. Creo que al final esto amerita, no solamente, también por los nexos que se descubrieron, habría dentro de la Procuraduría, por medio de su esposa, la más llamada Primera Dama, porque no hay una actividad de Primera Dama en los municipios, su esposa del alcalde, Enrique Benjamín Solís Arzola, también tiene nexos dentro de la Procuraduría General de Justicia. Porque, vamos, el hecho de que Nicacio Aguirre, hoy prófugo, haya sido agente ministerial, pues ya habla finalmente de un nexos. Sí, ya trabajó profesionalmente como refiero a la justicia. Bueno, pues entonces, yo creo que habría que ver una comisión especializada, no sé si del legislativo o de la misma Procuraduría, para limpiar todas las influencias y conexiones que podía tener esta familia dentro de las instancias, ya sea del Poder Judicial o de la Procuraduría Estatal o General, ya... Hay una revictimización de Carlos de Justicia. A mí se me hace imperdonable que la federación tenga la omisión de haber turnado tres amparos a este juez Guadalupe Bustamante Guerrero, si no mal recuerdo. Guadalupe Bustamante. Y sea hasta el tercero cuando el juez sale a decir, sabes que yo no puedo atender este caso, el tercero, o sea, no el primero, no el segundo, el tercero, es decir, hay un presumible conflicto de interés, estudiamos la maestría juntos, camaradería, buen trato y demás, entonces yo me considero que no soy competente para atenderlo. Pero, ¿qué pasa con los otros dos? Incluso también cabe mencionar que uno de los amparos es promovido por la defensa de uno de los presuntos agresores, ¿por qué? Por una falla en el debido proceso penal de la Fiscalía, de la Procuraduría General de Justicia. Entonces, como mencionas, Arnoldo, es una constante revictimización de Carla Silva que después de tantos meses, al ser considerado un ataque flagrante a la libertad de expresión, pues no pasa nada, ¿no? O sea, ahorita puede ocurrir otra vez otro ataque a un periodista, a un activista y creo que va a seguir el mismo cauce y hasta el momento hay una iniciativa de ley que ya fue archivada y sigue pasando los meses y las autoridades no toman cartas en la zona. ¿Y no tenemos información de lo que ha pasado en el caso de Gerardo Nieto? ¿Tampoco? No hay ningún avance todavía, se dejó abierto. Primero, Carlos Zabarripa en un principio descartó prácticamente que se haya debido a su actividad periodística por el hecho, todavía sin investigar, por el hecho de haber encontrado botellas de alcohol en el domicilio de Gerardo Nieto. Cuando empieza a caminar el asunto y la misma gente de Comfort en un trabajo periodístico que realizó la página Más 99 se indicó que, bueno, era un periodista que no era muy bien visto por las autoridades en Comfort por su trabajo muy crítico y entonces reabren la posibilidad de que haya sido por su actividad periodística. Ahí Carlos Zabarripa se echa para atrás y dice, bueno, no está cerrada ninguna línea de investigación, ya tenemos al menos tres personas presentadas para declarar y la investigación sigue avanzando, no ha habido más avances y por lo pronto no ha habido una aparición pública de Carlos Zabarripa para poderle preguntar directamente cuáles son los avances. Es que sólo se puede en apariciones públicas porque no hay una política de comunicación social sobre estos hechos, hay remetismo total. Así es, tiene uno que estar insistiendo y particularmente hay que ir con el... Hay una intención de olvido, de que los casos pasen, que no se muevan, que no aparezcan en la opinión pública. Y que vuelva a ser otro caso de revictimizar, finalmente como Procuraduría tu papel es aclarar las cosas, no dejar que el olvido de la gente los entierre. Y hay en esto un manejo político que es una constante, no solamente en la Procuraduría, me parece que ya del gobierno en general, lo hemos mencionado en otras ocasiones, el tratar de acallar el debate. O sea, es decir, si la investigación aún no termina, pero si en un punto de esta se descarta que tuvo que ver o que sí tuvo que ver con la actividad periodística o en otros casos incluso como feminicidios o este tipo de cuestiones, pues lo que hacen es inmediatamente difundirlo, ¿no?, para acallar el debate. No fue por su actividad periodística, no fue por tener lazos consanguíneos con la víctima de feminicidio, no fue... Entonces, es otro delito. Entonces, ahí sí actúan, ¿no? Porque se trata de acallar el debate. Tenemos un manejo de la comunicación social en la Procuraduría, político y propagandístico, pero no objetivo, no neutro, no protector de las víctimas tampoco. Eso se ha venido viendo. Sí, yo creo que es una constante y creo que es una línea de comunicación en todo el gobierno, no solamente es esto, y lo vimos con el asunto de las láminas. Que no logra sus objetivos, porque tampoco convencen a nadie de nada, pero sí son... contribuyen mucho a la opacidad, ¿no? Eso sí. Vamos al último tema, que será la asignación de plurinominales por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en su sesión de consejo hoy. Denise Hernández está por allá en Guanajuato, ahorita vamos a enlazarnos con ella para que nos comente las novedades, pero lo que se esperaba es, bueno, la gran sorpresa que el Instituto Electoral pretendía aplicar una política de equidad de género, que significaba que en dos partidos políticos, digamos, los coleros que alcanzan a entrar a la repartición, que son Movimiento Ciudadano y Morena, en lugar de darles las diputaciones al primero de cada lista, que eran hombres, como suele ocurrir normalmente. Sí, sí, prácticamente todas las listas. El verde solamente, que encabezaba Betty Van Rieck. Ah, bueno. Pero por otras razones, quitar, no asignar al primer lugar, sino al segundo por ser mujer en un criterio de equidad de género. Vamos a ver qué pasó. ¿Tenemos a Denise en el teléfono? ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, el otro gran tema es si entra o no el aspirante panista Cristian Cruz y si el PAN, si el caso es que no entre, lo volvería a un caso y apelaría, ¿no? Yo creo que valdría la pena volver a retomar cuál es la naturaleza de las plurinominales, de las posiciones plurinominales en los congresos y en el Congreso de la Unión. ¿Realmente cuál era su motivación inicial? Evidentemente no es el mismo marco legal que hace más de 30 años, más de 35 años. ¿Estamos finalmente en un ambiente político? ¿Tenemos ya a Denise? Sí, ya. Sí, pero no lo escuchamos porque acá yo no tengo monitor en este momento. A ver si nos ayudan. Por ahí. Si no, pónganla en el altavoz, ¿no? A ver, Denise, es que no tengo monitoreo. Si no, ponen el altavoz. ¿Cuándo es? No hablas, por favor, Denise. Te escuchamos. ¿Dónde está? Bueno. Bueno, vamos a resolver aquí el problema técnico para poder escuchar a Denise Hernández. ¿Nos escucha? ¿Quiere que hagamos una pausa? ¿Denise? ¿Nos escuchas? Bueno, yo soy el que no la escucha. Vamos a una pausa mejor. Habla. Bueno, ya. ¿Habla. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es?